Una vez más, el trabajo articulado de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación permite asestar un golpe de alto impacto y muy sensible al crimen organizado. En el marco de la campaña militar y policial CEUS, fue capturado en la vereda La Paz, zona rural del municipio, el retorno Guaviare, alias David, considerado hombre de confianza y médico personal del cabecilla de la estructura primera de las disidencias, alias Iván Mordisco. Esta operación, fruto de un exhaustivo trabajo de inteligencia, también permitió la captura de cuatro integrantes más de la estructura criminal. Este sujeto, David o el médico, quien hizo parte activa de las distintas FARC y que cuenta con una trayectoria criminal de cerca de 18 años, es además el cabecilla financiero del Grupo Armado Organizado Residual E1, lo que le permitía obtener recursos principalmente en narcotráfico y además ser instructor de enfermería y responsable de coordinar el abastecimiento logístico y de los víveres para las distintas comisiones de esta estructura criminal. Asimismo, se encargaba de adquirir los materiales para la adecuación de artefactos explosivos improvisados, utilizados para atacar a la fuerza pública y a la población civil en los departamentos de Guaviare y Meta, mediante la activación de los mismos, el lanzamiento de cilindros bomba y la instalación de campos minados. Las labores de inteligencia también permitieron establecer que, por orden directa de Iván Mordisco, este sujeto David o el médico, tenía la misión de presionar a los campesinos e dirigentes comunales de los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, especialmente para promover manifestaciones públicas contra los planes de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos. Adicionalmente, su nombre figura en la lista de presuntos responsables del asesinato del excombatiente de las desaparecidas FARC, conocido como Alexander Parra. Además, en este ámbito se identificaba como Rodolfo Fierro. En hechos ocurridos el 24 de octubre del año anterior en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación Mariana Páez de Mesetas, ubicado en el departamento del Meta. De hecho, este sujeto David alcanzó a formar parte del proceso de paz, aunque hace un año decidió apartarse y seguir delinquiendo. En la actualidad, también efectuaba encuentros en la vereda La Paz para orientar planes de reclutamiento de menores de edad, no sólo perteneciendo a las familias campesinas, sino a comunidades indígenas, tanto del Guaviare como del Guainía. Contra este cabecilla, que utilizaba el río Inírida para desplazarse en la zona, existía una orden de captura expedida por un juzgado de Puerto Rico en el departamento del Meta por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego, municiones de uso registringido y uso privativo de las Fuerzas Armadas y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En desarrollo de esta operación articulada, se incautaron también dos pistolas, cartuchos y 11 equipos de comunicaciones. Con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación, continuamos trabajando de manera frontal contra el crimen organizado. Recuerden, finalmente, que somos uno y somos todos, por la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos.